Hospital psiquiátrico pasionista. Informes de última hora. En los últimos días hemos recibido muchos pacientes con una enfermedad en común. Estos pacientes han llegado vuelto locos. Esto es causa de que están hartos de escuchar mala música. Competencia. A lo que nosotros hemos experimentado una nueva cura para este mal. Le hemos llamado vacuna D. E. F. E. F. Por lo que sabemos que mueres con una dosis de buena música. Trabajamos en el nuevo CD titulado desafío pasionista. Conformado por los siguientes integrantes. Presita Mix. Ninito Mix. Baby Class. Sombra. Ashle. Alu Mix. Scarlet. Maver Flow. Baby Picheo. Y Jengo Boy. Estudio pasionista. A la orden pal desorden. Presita Mix. Ustedes aquí no me ronquen. Estudio pasionista. que les gusta el. que les gusta el. que les gusta el fin. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Alu Mix Estudio Eken Records Estudio Eken Records Está sintonizando Fiesto Ricky La música de hoy Estudio Fashionista ¡Nos vemos con esto que dice! ¡Nos vemos con esto! 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 ¡Nos vemos! 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 Para el vino, para el vino. Para el vino, para el vino, para el vino. El vino, para el vino. El vino, para el vino, para el vino. Vayaqutakeo. Fresita Mix. Alumix. Esqubirth Nosotros no estamos comandando Nosotros estamos en el aire Vamos a empezar con la buena música Estudio Fashionista 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!